Música Tenia los exóticos, esos guantes que me compre tambien Los azules Y... No, tengo guantes amarillos El casco y el pecho son comprados Y las botas las mejore usando las luces etéreas del Iron Banner Pues somos puros hechiceros, no? Ok, a ver, donde estoy Ah, ya Y bueno, aquí, que se hace, ok Este mapa lo acaban de incorporar otra vez A los juicios Voy a tener que poner el sniper, a mi no me gusta jugar con el sniper No es necesario, podemos orillarlos a jugar en corta Para cuando se metan en corta Me lanzo Para moverlos, o que onda? Ya me viento Atrás, va con el... Ahí está en la barda Está buena, buena Ya bajé otro Pasa Buena No, no me dejaron matar a ninguno Ustedes dos Todos los enemigos han sido eliminados Ah, pues es que en mi caso era matar o morir Mira Está bien Tengo que matarlos para no morir Eso se llama acarrear Acarrean al Wallace Tu equipo lleva adelante Algún día voy a ser poderoso con ustedes Uy, ¿qué fue? El sniper no lo veo a tiempo El sniper enfrente, tengan cuidado Probablemente te vayan a tratar de cubrirme Ya está Ah, bueno, revivir Bien ¿Cayó o no cayó? Bueno Equipo enemigo eliminado Oye, pues esta eskeptica de si está bueno Están metiendo unos hechos bien brutales Brutales Tu equipo lleva a la delantera A ver, esta vez No voy a caer Ah, no están ahí Todavía No, se han de haber retraído Por la Están ahí dos En el kiosco arriba Sigue con la espina Algo tienen que hacer Hay dos arriba En ese kiosco Van sobre ti, desértica Uy, voy a correr Uy, uy, uy Van sobre ti Van los dos Van dos Van dos sobre ti, desértica Ahorita nada más Tienes uno detrás Ahorita nada más Tienes uno detrás Ya se detuvo Parece que va a rodearte Va a rodearte No, se regresó acá A cuidarnos A cuidarnos A cuidarnos nosotros, Daku Sí, ahí Ahí vino cuidándonos Revivió al día de ellos Ah, resucitó el otro Buena Ahí aguanta Es queptica Aquel tipo Apenas viene Apenas viene Parece que va a querer Llegarte por la izquierda Ok, van a entrar Va a entrar por donde mismo Es que uno va a entrar Por donde tú estás Los dos Sí, le voy a echar una Verdad Si puedes pelarte a revivirnos Sí, voy a tardar la vuelta Ahí va Ahí va Te va a encontrar Con escopeta Con escopeta Con escopeta Con escopeta Yyy, ni hablar Ni hablar No Ah, se la jugaste No, vamos Yyy Ni hablar Yyy, eso que pasa Le pegue No pasa nada No pasa nada Eh, ya no lo voy a regar tanto Ya voy a jugar bien Me confié Y me aventé a lo loco Es que como que se esperaron A que les llegáramos, ¿no? Que no aparecieron Como las otras dos Y de hecho Me voy a meter Por la mera derecha Si van a seguir Campeando así Si quieren yo avanzo Por el mismo Por el centro Más seguro es que me están esperando Ahorita lo primero Es encontrarlos Lo primero es encontrarlos Aquí están Están aquí en frente Pero es que ese espino Guardián abatido ¿Te dieron escape? Uy, me agarro Si, por medio Mateo o no Que no nos reviva Ahí viene, ahí viene Chin, me mató Ya revivieron a Skeptical, ¿verdad? A traer de ti No Ya, trae pistolero Ya, ahí está Te falló el tiro El de la pistola Y los dos, güey Dos, dos Ahí viene, ahí viene Tres Buena, vamos Mételo un golpe Ah Buenas balas Ah, te va a quedar Todos los enemigos han sido Falló, güey, güey El pistolero falló Los dos tiros falló, güey Los dos Los dos que te tiran Tengo la suerte No, pero tengo la suerte Que los atraigo Los gols, los tiros dorados Vamos a ver si podemos conseguir la munición pesada Sin problema Parece que sí Tienes munición pesada A ver si quieren me aviento yo Para Para Que sea la carnada ¿Cómo es? ¡Volden, trae! ¡Volden, trae! ¡Volden, trae! Me revivo, me revivo, me revivo No, 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 no Vengan por mí, no vengan por mí Están en el kiosco Están en el kiosco aquí De hace ratito, eh Y al fondo está Está uno en la esquina De ese edificio ¿Dónde tiré? Sí, le di, le di ¿Qué te revivo? Yo estoy dando Pero no lo suficiente Salgo, salgo, salgo yo Me dieron con mi metralleta pesada Cuidado Buena, buena, es que Bueno, revíeme, skeptical Ah, no, todavía no Sí, sí, del lado derecho Van a revivir el de ellos Ahí en el kiosco Y tiraron una granada Ahí se llega Puso grande Ya lo revivieron Me tiró la granada Sí, tiró la granada Sí, tiró la granada Es una verdad No hay problema, no hay problema Ya no hay munición pesada Desestabiliza mucho La munición pesada Tu equipo lleva a la delantera Están ahí, todavía en la misma barra Están Sí, le bajé la vida Nada más Me mataron por la derecha Lo dejé débil Si me pueden ir a revivir Antes de que el tipo llegue a cubrirme Voy, 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 voy Vamos para allá Porque están acá Ahí está un tipo con espino Ya llegaron dos ahí El otro se quedó solo Sigue habiendo una ahí con escopeta Sí, sí, ya lo vi Está cubriéndome Viene otro, viene otro daco Viene otro, viene otro daco Ahí tienes enfrente de una en la columna Me mató Ya lo, ya lo, ya lo Estuvo cerca Estuvo cerca Digo, el skeptical Es el que estén del Jali Este es el que nos va a cargar Este es el punto de partido Yo creo que se van a Se van a quedar atrás Hay que encontrarlos Y luego hacerlo salir con ganas Ahí está, ahí está Naku daku, agáchate, agáchate Está ahí, está ahí Ahí, ya lo, te lo echaste Uno nos quiere flanquear Si quiere flanquear uno Está bien, aguant Si nos quiere flanquear uno Vamos por el de enfrente Sí Cayó, cayó Lo mataron, ahí lo tienes Oh, rayos Ya es la última Hay que cuidar los dos Por acá, por atrás Por acá, atrás viene Yo ando buscando al otro Acá viene, acá viene No, se fue hasta acá atrás Por donde aparecimos Acá atrás Atrás del mapa Por donde aparecimos Lo marqué Voy, 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 voy Lleva daño Pero va con Tengo que no te voy a dar Golden, trae Golden, trae Golden Trae Golden Esperen, ven, ven Trae Golden, trae Golden Ya se los gastó Ya, ya, ahora sí Ahora sí va a ir por él Se va a revivir Se revivieron los de acá Son de hechiceros Y trae Golden Está bien Puta, mano Fue plan Tengo para arriba Y cayó otro Tumbé a uno, eh Tumbé a uno ¿Quién cayó? No, estoy Cayó otro, cayó otro Bueno, acá hay uno Ahí sigue Está escondido ahí Buena, cabrón Buena Ah, su máquina Todos los enemigos Alucinó Puta, pensé que me iba a ganar Es que te vaina con una escopeta Sí Ese tipo Sí, la neta Yo también dije Chín Me va a quedar un escopetazo ahí No, no No, no